A todo el mundo le ha pasado, desde algún punto de vista, incluso a nosotros nos ha pasado. Y en algún momento yo, cuando es así, la sugerencia es cerrar la aplicación, ¿ok? Esperar unos minutos, esperar una media hora, una hora, y volver a abrir y volver a intentar refrescar la página. Porque acuérdense que hay incluso ciertas horas del día donde la página está mucho más colapsada. Y las personas, por ejemplo, que lo están haciendo ellos mismos, o lo están haciendo con alguien que les está ayudando, yo les recomiendo, por ejemplo, hacerlo en la noche o muy temprano en la mañana, que la página no se carga mucho. Por ejemplo, ayer mismo estaba yo en mi oficina chequeando un caso de inmigración, un número de casos tan sencillo como eso, y la página no cargaba, y no cargaba, y no cargaba. No significa que haya un problema con el número de casos. El problema es que hay millones de personas metidas en la página. Varias personas me han escrito, me daban fechas como el 25, 26, 27 de octubre. Al parecer, a partir de allí no han aprobado más. ¿Esto es cierto? No, yo he recibido, y sé de otros abogados que han recibido aprobaciones después de esa fecha. Pero sobre todo han sido aprobaciones de personas que aplicaron más en el comienzo, ¿no? Del proceso, no tan recientes. No está con la celeridad que estaba antes de que tú aplicabas, y a veces en 48 horas tenías el proceso aprobado. Entonces, yo creo que es un tema de cantidad de casos pendientes, y acuérdense que, como yo lo expliqué en un video que publiqué en mi página el día sábado, al principio tal vez ellos recibieron 2.000 aplicaciones, porque la gente no sabía, no todavía tenían el patrocinador, no sabían cómo meterse en la página, etcétera. Pero ya hay, ya hay información, ya las personas tienen un poco más de idea qué se necesita, cómo se necesita y qué tengo que hacer. Y entonces, en vez de tal vez ahora tener 2.000 aplicaciones para 50 oficiales, le estoy poniendo un número cualquiera de oficiales, que yo no tengo ni idea, ni tengo información interna de inmigración al respecto, ahora hay 10.000 aplicaciones para los mismos 50 oficiales. Entonces, es un poquito de paciencia. Yo sé que la espera desespera, y entiendo perfectamente, pero no podemos hacer más. Realmente, no hay otra que esperar un poquito. Dentro de un mismo grupo familiar, hay personas que tienen visa de turista, y hay personas que no la tienen. Y, efectivamente, las personas que no tienen la visa de turista han recibido la autorización del viaje. Las que sí tienen la visa de turista, no la han recibido. Lo he visto con patrón. Es un prerequisito para ello, para ser aprobado. En ninguna parte de la ley dice, si tienes visa de turista, no puedes aplicar. O sea, no existe ninguna parte de la ley. Yo tengo algunos casos de personas con visa que han aprobado. Sin embargo, sí he visto un patrón las últimas semanas y las personas con visa no se los han dado. Entonces, yo la verdad es que allí lo único que me queda decirle a las personas es, esperen a ver si la aprueban, pero no esperen que se les venza a sus familiares. O sea, si no te la aprueban, pues te toca montarte en el avión con ellos con tu visa de turista, llegar aquí, y tratar de regularizarte al entrar al país. Bien sea, si tienes razones para pedir un asilo político o hacer otro proceso dentro del país, hazlo. Pero no dejes que se te vayan a vencer a tus familiares, porque recuerden que solamente son 90 días para poder hacer el viaje. Entonces, no se pongan a esperar tampoco demasiado, se le vence a ellos y después, primero. Bueno, pero puede ocurrir el caso, Yesenia, de que pronto, de pronto esta persona está viajando con su familiar a la persona que al familiar le permiten el acceso al país. O sea, la aprueban el parol, pero la persona que tiene la visa le puede negar la visa, la entrada al país. La entrada siempre la pueden negar, siempre es una opción. Siempre la pueden negar, sobre todo porque... O sea, que viajaría la persona a todo riesgo. Viajaría a todo riesgo. Realmente, siempre va a ser un riesgo. O sea, siempre entrar a Estados Unidos con una visa de turismo, siempre hay el riesgo de que si inmigración considera que tú estás entrando con otro propósito, te puede negar la visa. Y es bastante claro el otro propósito. Si estás llegando con tus familias que todos tienen permiso para viajar por un parol humanitario, y tú no, porque no te lo dieron, porque la visa. Pero además ya hay un récord de que tú aplicaste. Entonces, sí hay un riesgo. Realmente es una realidad, pero no hay forma de hacer otra cosa. O sea, no hay opción. Es la única opción de arriesgarse en ese caso. Yo sé que suena un poco flojo mi comentario. Mi comentario es duro, pero no hay de otra. Es la única forma. Claro, por ejemplo, se la aprueban a mi hijo, pero a mí no. A mi hijo no lo puedo dejar terminar. Exactamente. Exactamente. Yo sé, no porque sean clientes míos, pero sé por el grupo de abogados de inmigración, donde a veces conversamos, que ha entrado gente con visa, con grupos de familiares con el permiso de viaje. Han entrado. No sé si hay personas que han devuelto. Realmente no te sé decir. Personas que tienen segunda nacionalidad y me preguntan, ¿puedo renunciar a mi segunda nacionalidad para optar a esto? Señores, no lo hagan. Porque recuerden una cosa. En estos momentos, la tecnología es un gran beneficio, pero también la tecnología le permite al mundo entero saber qué nacionalidades he tenido yo, qué pasaportes he tenido. Si he entrado antes a Estados Unidos o no. Toda esa información está en un sistema. Entonces, no tratemos de jugar con el sistema y decirle a inmigración, no, yo tengo una sola nacionalidad, solamente soy venezolano. No, yo nunca fui peruano. Y resulta que yo renuncié a la nacionalidad peruana porque no se lo van a aprobar. No se lo van a aprobar. Y el día de mañana, si inmigración considera que usted cometió, entre comillas, un fraude, diciéndole que usted nunca tuvo otra nacionalidad, y si la tenía, y usted lo que hizo fue renunciar a esa nacionalidad para obtener un beneficio migratorio, y el día de mañana, no sé, obtiene una visa aquí, tiene un sponsor que lo va a pedir, lo que sea, eso le puede salir el día de mañana cuando trate de entrar por otra vía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!